Y ya hay un nuevo centro de justicia para las mujeres en Tlaquepaque, en la colonia Parques de la Victoria. Tuvo una inversión de 48.7 millones de pesos. Con este nuevo centro atenderán aproximadamente a 2.300 mujeres de primera vez y 8.560 de seguimiento, lo que significa una reducción de 29 usuarios diarios en el centro de justicia de las mujeres en Guadalajara. El 13% de las usuarias son originarias de Tlaquepaque. Se trata del quinto centro de justicia para las mujeres. Los otros cuatro están en Guadalajara, en Tlajumulco, en Puerto Vallarta y en Colotlán. El gobernador informó que se encuentra en el lugar número 26, el estado de Jalisco, en tasa de feminicidios a nivel nacional y agregó que la tasa a nivel nacional es de 0.78 feminicidios por cada 100.000 habitantes, mientras que Jalisco está en un nivel más bajo, 0.38 víctimas por cada 100.000 habitantes. Y también reiteró que todos los feminicidios cometidos en los últimos dos años han sido resueltos.